Lo que más me duele ahora en estos momentos que tengo un joven que es nieto, que tuvo que salirse del hospital porque no lo atendieron, tuvo que curarse él solo con confort y encuentro indigno que vivamos en Chile, que estemos aquí en una región que es un puerto y no tengamos un buen hospital. ¿Hasta cuándo? Esto es parte del testimonio que nos entregó la señora Sandra Campos, abuela de Josué Espina Ramírez, joven cartagenino que la tarde del martes 14 de diciembre llegó hasta las dependencias del hospital Claudio Vicuña de San Antonio luego de presentar molestias en una de sus piernas, pero pese a que fue dejado hospitalizado, este no habría recibido los cuidados pertinentes. Todo comenzó la mañana del lunes 13 de diciembre, cuando Josué amaneció con dos puntitos rojos en su pierna izquierda. Fue hasta el CESFAM de Cartagena, pero solo le recetaron paracetamol, por lo que no conforme con la ayuda entregada decidió ir hasta el centro asistencial de San Antonio. Fue el mismo joven cartagenino quien entregó más detalles de lo informado. Fui al hospital de ahí de Cartagena a urgencia, pero no me dieron ningún medicamento, me dieron unas partidas que es paracetamol y nada más, no me hicieron efecto y después el día 14, el martes 14 fui aquí a San Antonio y ahí me dieron la pierna, me dijeron que fuera a urgencia y fui y me dejaron en el tiro hospitalizado. Estuvo seis días hospitalizado, tiempo en el que denuncia haber recibido una mala atención. No se le hacían las curaciones cuando su pierna lo requería, por lo que muchas veces se las hacía él mismo. Josué Espina Ramírez comentó que pedía ayuda, pero pese a que le decían que le harían la curación, no llegaban. Seis días hospitalizado y súper mala atención, porque no me hacían curaciones, no me iban a ver ningún doctor, me hacían las curaciones yo mismo, con confort, me limpiaba el líquido, yo les decía que me hicieran curaciones y me decían, ¿cómo se llama? Si en un rato más voy a mandar una enfermera, una doctora a hacerte curaciones, pero no llegaba. Me iban solamente a dejar el almuerzo, el desayuno y la once y a inyectarme, nada más. Tanta fue la molestia del joven que al sexto día, y al evidenciar que aún no les daban un diagnóstico, decidió retirarse voluntariamente del hospital. Pero lo curioso es que no le hicieron firmar el consentimiento de retiro voluntario, ni mucho menos le entregaron los documentos de recepción al hospital. Fue el mismo Josué Espina Ramírez quien quiso reiterar lo informado. No me entregaron nada, 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 nada. Ayer pedí mi alta voluntario, estaba pidiendo mis exámenes y no me quisieron darme nada. Nada, hasta con el catete me fui, salí del hospital y me encontré una enfermera afuera del hospital que me da el almuerzo y ella me sacó el catete. Ella me dijo que ellos no podían hacer eso. La abuela de Josué, la señora Sandra Campos, también tuvo una mala experiencia estando en el hospital hace unos meses. Debió ser operada por problemas de salud, pero algo se habría complicado en el postoperatorio, por lo que sus hijos la trasladaron hasta un centro asistencial en Santiago, en donde llegó con un diagnóstico bastante crítico. Es fuerte recordar de que pasé muy malos momentos, me operaron de dos quistes poliquísticos y un tumor, lo cual los médicos me cerraron y ni siquiera dejaron catetes puestos para poder botar líquido. Por la inteligencia y la sabiduría de mis hijos me llevaron a Santiago y llegué con un shock séptico. Me llevaron a San Juan de Dios, lo cual ahí me daban el 80% de morir y el 20% de vivir. O sea, el shock séptico es más fuerte que una cestisemia, se están complicando algunos órganos. Pero Dios es grande y aquí estoy para poder luchar y pelear mis derechos. Esta es parte de la historia de desesperación que está viviendo esta familia cartagenina, la que habría tenido una mala experiencia al interior del hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Nuestro departamento de prensa se contactó con el departamento de comunicaciones del centro asistencial para solicitar alguna declaración o respuesta al caso abordado. Pero solo se nos respondió que no están dando respuestas a denuncias porque deben ceñirse a la ley de deberes y derechos del paciente. Por lo cual estos reclamos deben ser canalizados a través de la oficina de información, reclamos y sugerencias del Ministerio de Salud.